Muy buenas noches, hoy les voy a hablar sobre la locución de septiembre, mes de los océanos. Los océanos, como sabemos, el hogar de millones de especies marinas, regulan el clima y proporcionan alimentos y recursos a miles de millones de personas. Sin embargo, están amenazados por la contaminación, la sobrepesca, el cambio climático y otros factores que ponen en riesgo su salud y la nuestra. Aquí en Panamá tenemos en esta celebración el Ministerio de Ambiente efectúa actividades como limpieza de playas, sensibilidad en las escuelas, sensibilidad ambiental sobre los océanos y otras agrupaciones, instituciones que hacen también limpieza de playas y de fondos marinos. Contaminación, vamos con lo que son las amenazas. La contaminación en su mayoría es de origen humano, por pesticidas, herbicidas, fertilizantes, detergentes, petróleo, productos químicos industriales y aguas residuales que llegan al mar cargadas de productos farmacéuticos ingeridos por los seres humanos, pero no totalmente procesados por nuestro organismo y que acaban en las redes trópicas, acuáticas, afectando pues la biodiversidad marina. A estas contaminaciones se unen la contaminación lumínica, que pues afecta lo que es el desarrollo y la productividad de ciertas especies de peces. Acústica, pues afecta a peces grandes como las ballenas, que ellas emiten sonidos para su comunicación y esto les afecta a ellas. Contaminación por plástico, entre otros. Los plásticos, pues como sabemos, se convierten en partículas microscópicas que los peces lo utilizan como alimento y pues afecta tanto a la salud del pez como a la de nosotros mismos que lo ingerimos. La sobrepesca es la sobreexplotación cuando se capturan demasiados peces y no hay adultos suficientes para reproducirse y mantener una población saludable. No solo ponen en peligro la salud de los océanos, sino que también amenazan la seguridad alimenticia de millones de personas que dependen del pescado como fuente de proteínas. El cambio climático, como sabemos ya, hace mucho que los océanos soportan la carga del impacto del ser humano sobre el calentamiento global por el deterioro mayor de la capa de ozono, afirma el Plan de Acción contra el Cambio Climático de la ONU. En la actualidad, el océano ha absorbido alrededor del 90% del calor generado por emisiones en alza. A menudo, el exceso de calor y energía calientan el océano. El cambio en la temperatura lleva efectos progresivos sin precedentes que incluyen el deshielo de los polos, el aumento del nivel del mar, como ya hemos dicho, en la isla del Tupo, en San Blas, y también en estos días se estaban manifestando problemas en la playa de Parallón. Olas de calor marinas y acidificación del océano. Esto trae, pues, la contaminación. Estos cambios provocan, en última instancia, un efecto perdurable en la biodiversidad marina y sobre la vida y medios de subsistencia. Otro de los problemas es la gobernanza débil. La falta de gobernanza de vía libre a acciones con un alto impacto negativo en la salud de los océanos, como la pesca ilegal, la falta de supervisión y de hacer cumplir las leyes y sanciones a quienes contaminen directa e indirectamente los océanos, como el transporte marítimo y todas sus aristas. Hacer cumplir y supervisar las especies en veda para recuperación de especies marinas y playeras. También contamos en los océanos con ciertos aliados, como lo son los manglares, que son áreas bióticas o biomas compuestas por una formación vegetal leñosa, densa, arbórea o arbustiva, y tolerante a la salinidad de zonas intermariales cercanas a las desembocaduras de cursos de agua dulce en latitudes tropicales y subtropicales. La importancia de los manglares, de acuerdo a la FAO, los manglares son importantes por... son reservas de biodiversidad, proporcionan medios de vida, son un muro natural para la protección de las postas. La pérdida de manglares implica cuantiosas pérdidas económicas, sociales y medioambientales. En Panamá contamos con muchas especies de manglares, entre ellos el manglar negro, el manglar rojo, el manglar piñuelo y el manglar salado. Entre todo esto, pues, se debe implementar lo que es la economía azul en los océanos y mares, cómo mantenerla, pues, como una economía que da potencial e innovación y crecimiento innovadora para una economía sostenible. Muchas gracias.